¡Eco, ven! ¡Que vamos a hacer una entrevista! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Founding Door! En el vídeo de hoy vamos a entrevistar a Fanny. Del canal de Little Birds. ¡Vamos allá! ¡Yuki, ven! ¡Corre! ¡Que nos van a hacer una entrevista como a los famosos! ¡Corre! ¡Hola a todos! Yo soy Fanny del canal Little Birds y hoy estoy aquí para responder unas preguntitas que David nos quiere hacer. Cuando quieras empezamos. Primera pregunta. ¿Cómo conociste a los agapornis y a las nifas? ¿Y cómo empezaste con ellos? Pues a los agapornis los conocí siendo bastantes chiquitillas, tenía unos 9 o 10 años más o menos. Cuando me viene mi hermano con las manitas así y me saca un pollito, un papillero, súper pequeñito, de un rosecoli turquesa, que llamamos Tuxi, que estábamos locas con el pájaro. Y estuvo con nosotros unos 10, 11 años más o menos. Después cruzó el arcoíris y a mí me corrió un montón. Lo pasamos súper mal. Y yo dije que no quería más pájaros. Dije, ya está. No queremos más pájaros. Lo pasamos mal. No quiero. Y al cabo de los años acabé con Yuki, Michi, Nicha, Elin. Bueno, no puedo, no puedo vivir sin ellos. Y las nifas, ¿cómo me enamoré de ellas? La verdad es que no me acuerdo muy bien, creo. Que fue simplemente por internet. La estaba viendo y dije, bonita, qué graciosa, que las peles achuchan y no pican tanto como esta gente. Y me enamoré y dije, pues, por Dracarys. Esta Dracarys no, esta es Riu, ¿no? Nada más que por el peso las conozco. Y fui por primero Dracarys, que es la Lutina. Después quería buscarme un novio. Y al final encontré a Riu, que no es el novio, es la novia. Pero bueno, y así he acabado viviendo rodeada de pájaros. Y sabiendo tu historia de amor con estos jalarablis bichitos, cómo y por qué empezaste en las redes sociales, a hablar de ellos y demás. Primero en Instagram o en YouTube y todo eso. En las redes sociales empecé, sincerísimamente, porque veía a la gente muy perdida. Pero perdía en plan que le daba de comer comida de humano a los pájaros, lo tenía en el jaula de mierda. Y decía, a ver, yo sé algo. Tampoco es que sea en plan experta, pero sé los cuidados básicos y sé más húmedo como se debe incuidar. Y voy a intentar transmitirlo al mundo. Empecé por Instagram. Instagram es una red mucho más fácil, que si tú quieres nos enseñas tu cara, pones publicaciones y ya está. Y era mucho más fácil. Pero un día me di cuenta que como que no llegaba igual. Si tú haces un vídeo, llega más divertido, se entiende mejor. Digo, venga, yo voy a probar un día a ponerme delante de la cámara a ver qué es lo que sale. Fatal. La primera vez que me puse de la cámara era así. Hola, soy fan y no sé qué. Y se me daba, os lo juro, fatal. Momento. Woody, Woody, señor canario, no puedo hablar. Gracias. Pues es que se me daba fatal, fatal lo que es YouTube. Y en verdad, como todo el mundo cuando empieza, tenía una inseguridad mínima tremenda. También es que yo siempre he sido una persona muy reservada, muy tímida, que sí puedo ser invisible mejor. Y pasar de eso a hablar con tanta gente, expresarme, ha sido un gran cambio. ¿Qué te gusta más, YouTube o Instagram? Instagram. Me gusta más Instagram que YouTube y eso que estoy en YouTube y está feo decirlo, pero bueno. Y me gusta más Instagram porque me siento como más cómoda, no sé, lo he notado. A la hora de grabar la historia, yo con la cámara ya tenga churretes, esté desmaquillada, tenga mala cara, me da igual. Yo con la cámara ya hablo igualmente. Y aquí para YouTube sí que me cuesta trabajo hablando hasta mona pintadita, imagínate ya mi macra. También os digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Instagram es muchísimo más fácil, simplemente subo una publicación, charlas con la gente por privado, como mucho historia y es directamente tú grabas y la subes, no tienes que editar ni nada. Mientras que en YouTube tienes que preparar, grabar, editar, algo mucho más trabajoso. Igualmente os digo que me encanta, de verdad, me encanta YouTube. Porque, no sé, tema además de mis pájaros, de ver yo después esos vídeos con mis pájaros volando, que yo veo mis propios vídeos, pero los veo por ellos, por mí no, por mí no, por mí les veo para las terejeras. Me encanta después como tener recuerdo, una belliza en 24 horas, pues ya tengo el recuerdo ese de cómo era mi día a día con mis pájaros. Y de verdad que me encanta. Y además el editar, el libro, me flipa el editar. Ahora no escuches el colegio. Lo peor de tener estas aves diría que es lo de mierda que he hecho. Vas a recoger al piche y bolita por todos lados, cacas, por todos lados, por todos, aunque vosotros no vayáis por aquí cacas, siempre cacas. Lo que es que yo estoy tardía con el trapito para arriba y para abajo. Diría que lo peor es eso. Y esto es más bien como con todos los animales, que no me puedo ir muy lejos de vacaciones porque no tengo a nadie que los cuide. A ver, le pueden echar de comer y agua para un par de días, pero no los van a sacar a volar y no me gusta alejarme mucho de aquí. Así que mis vacaciones son muy cortitas. O me voy a la playa como mucho, un par de días de camping o el tema de vacaciones. Es algo bastante complicado y algo malo de ellos también, que ya están, en realidad, yo no le veo mucha pega a tenerlo. Te entiendo, yo también estoy todo el día recogiendo la mierdecilla que suelta, sobre todo este, que lo meten los bebederos y lo tira todo por ahí, ¿verdad? Le gusta mucho escarbar. Y, ¿qué es lo mejor de tener a estos picoteros? Por supuesto, el cariño que te dan, que todo el mundo se cree que un pájaro no te puede entender, que no te va a dar cariño, que es simplemente para tener las aulas ya está, que no te va a hacer mucho más caso. Pero si convives con uno, te das cuenta que te va a entender y tiene la misma confianza, es agradecido, es... ¿Verdad que yo me quiero? ¿Yo te me entiendo? ¿Yo te entiendo? Hasta que no me entiendo. Te quiero, de verdad, hasta que no tenéis uno de ellos, no te das cuenta realmente cómo va. Si solo pudieras tener uno de todos los que tienes, por algo muy grave, por que se tengan que ir sí o sí a casa de un familiar o algo, tampoco que desaparezcan del mapa, pero solo te puedes quedar con uno para vivir con él, ¿con cuál te quedarías de todos los que tienes? Esta pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Cómo voy a responder yo eso, por Dios? Es que, no puedo. Esta pregunta no la he respondido ni en mi canal. Y creo que aquí lo voy a responder, mira. A ver, ¿con quién me quedaría si pasara algo? Pero algo muy, muy gordo. Lo primero que pienso es que ya tiene que ser gordo para que yo deje a estar a alguno de esta gente. Pero bueno, y para todo, 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 he buscado solución. Si alguna vez ha pasado algo, siempre, siempre hemos tirado todo para adelante. Pero si pasara algo, seguramente con la que me quedaría sería con... Me quedo con Dracarys. Y no es porque la quiera más, ni porque sea la favorita, es porque yo creo que no sobreviviría en ningún lado. Dracarys, si la conocéis en mi canal, investigáis un poquito, sabréis que es la pupas. Le pasa de todo. Está siempre mala, tiene infección en el buche y candidiasis cada dos por tres. Pues lo tenía desde pequeñita y ya con nada, una bajona que tenga de mudando, lo que sea, le vuelve a salir a candidiasis. Y siempre está mala, siempre está mala. Y yo nada más que con verla, la conozco y sé que está mala. Y voy volando al veterinario, ya sea un domingo a las tres de la mañana, un día de fiesta, cuando sea. Yo sé que nadie, nadie va a hacer eso por ella y no la podría dejar con nadie tranquila. Bueno, y para que no se pierda la costumbre, tengo una caca en el pelo. Esto es muy, muy, muy típico en mi canal. ¿Cuál fue tu mayor susto, problema o la peor experiencia que has tenido así con tus pájaros? Pues yo siempre digo que mis pájaros son un poco suicidas, porque quieren morir de una manera o de otra, pero yo no sé cómo se las ingenian, que siempre les pasa algo, de verdad. Mirad, Michi, una vez escapó, otra vez le saqué un hilo de la garganta, le metí las uñas y le saqué, ponla, así un hilo de la garganta, ahogado, ahogado. Dracai, le saqué otro hilo de la garganta, cuida con los hilos, que son peritosétimos, yo ya tengo la lección bien aprendida. Bueno, y Dracari, Dracari, es que, como le pasa a ella, se ahogó con la medicina, se le fue la medicina por otro lado, se quedó ahogadísima, que eso fue un susto tremendo, pero me quedaría con el susto más susto, que fue Eileen, con un juguete, metió la cabeza, en el final del juguete hacía, bueno, al final, o al principio del juguete hacía una especie de orca, diríamos, y metió la cabeza entre las dos cuerdas, empezó a dar vueltas, y eso cada vez más ahogado, ahogado, yo llorando, yo con ella en la mano, porque es que si la soltaba, se ahogaba, ya no podía soltarla, yo queriendo buscar una tijera, y no había ni una tijera, ni una, en toda la casa, dije, bueno, pues la tengo que soltar. Se estaba ahogando igualmente, si la soltaba o no, se estaba, hombre, si la soltaba, se ahogaba más, y se la cogía un poquito menos, pero se estaba ahogando. La solté corriendo, bajé la escalera al piso de mi espadre a más de mil, no lo puedo imaginar, pero corriendo, rebolear, cogí la tijera de cortar pescado súper grande, y subí para arriba, y yo, por favor, que esté viva, por favor, que esté viva, y cuando la cogí, estaba viva, un poquito láser, y le corté, le pité las plumetas, y le empecé a cortar, a cortar, y se escló, y por fin pudo respirar, pero es que no os podéis de verdad imaginar, la pesada de llorar que yo metí, yo podía vivir pájaro así, yo podría decir que es una de las peores cosas que vivís. Para los que no te conozcan, yo ya he visto que colaboras con alguna asociación, ¿verdad? Cuéntanos un poco de qué va todo ello, para que la conozcan. Pues sí, soy voluntaria de la Protectora San Antón, de aquí, de Jerez de la Frontera, y el por qué se me ocurrió a mí entrar en esta Protectora, fue porque yo con mi vídeo siempre intento ayudar a los animales, a que sepa más de ellos, de sus cuidados, que estén mejor, pero me daba cuenta que, no sé, que me faltaba algo, ayudar más, más de manera, quería ayudar más. Y un día me puse a buscar información, información, y di varias protectoras, ¿quién eres? Y me terminé quedando con la que más falta hacía, que somos cuatro monos, la verdad, somos muy poquitas personas, y hacía muchísimas falta ayuda, comida, y nada, llegamos en eventos, voy a limpiar varias veces por semana, si hay que ir a recoger domaciones, yo tengo coche y voy para el libro bajo, si hay que llevar veterinario, yo de verdad que animo a todo el mundo a que ayuden una protectora, aunque sea, yo que sé, una vez por semana, en función que vaya una persona un día a la semana, que se comprometa, ayudáis un montón. Y ahora David os va a poner, espero que os ponga, un cartelito de mi protectora, pues si queréis donar o ayudar de cualquier manera, os agradeceríamos muchísimo vuestra ayuda. ¿Hay algún animal que todavía no tengas y que te gustaría mucho tener? ¿Cuál es? Una cacatúa y gala, me encantan de verdad, son tan preciosas, tan bonitas, que me encantaría tener una, pero no tengo suficiente espacio ya, ya con todos los que somos estamos un poco apretados, pero vamos, que si tuviera espacio, seguro, seguro, seguro que tendría una. Y por último, lo de ser una bichera, una loca de los animales, ¿te viene de familia? ¿O ya desde pequeñita? Oye, no me piques. ¿O tú seas la única desde pequeña que le gustan los animales? ¿O ya en tu casa tenías más bichillos? Un poquito sí que viene de familia, no están al nivel mío de convivir con tantos animales, pero sí que mis padres han tenido canarios, han tenido periquitos, han tenido un perrito, tuvieron que yo creo que yo ni existía, ¿no? Porque yo no me acuerdo del perro, a mis abuelos también les encantaban los canarios, las aves siempre nos han gustado, no han llegado nunca a tener cita cida, soy yo la primera y creo que soy, diríamoslo, la más loca por los animales en general. Muchísimas gracias David por invitarme a tu canal, espero que te haya gustado la respuesta e intenta responder lo más sinceramente posible. Un besito y hasta pronto. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias a Fanny por esta entrevista que me hemos hecho, espero que te vayas muy bien con tu canal y con tu cuenta de Instagram, que es genial. Para todos los que no lo conozcáis, suscribiros al canal de Fanny, Littleverse os lo voy a dejar por ahí. y si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like, dejadme en los comentarios a quién nos gustaría que entrevistase para la próxima, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con todos vuestros amigos. ¡Un saludo!